El latino endeudado que me está escuchando o me está viendo. Se acabaron tus problemas, se acabaron tus ansiedades, se acabaron tus noches difíciles que no puedes dormir por los problemas crediticios y porque estás nadando en deuda. Hay una compañía que se llama Debt Freedom que están operando desde el 2008, señores. 15 años ayudando a los latinos a aliviar sus deudas, no aliviarlo, a solucionar completamente sus problemas de deuda. El otro día yo estaba pensando, ¿qué quiere decir riquezas? Y yo sé que para muchas personas riquezas tiene diferentes significados. Para mí es no tener preocupaciones de dinero. Si tú no quieres tener preocupaciones de dinero porque ahora mismo estás teniendo un montón de preocupaciones de dinero por tus problemas crediticios y endeudamientos, comunícate con el corillo de Debt Freedom. ¡Suave corillo! Amigos y amigas de Finanzas con Humor, de este lado el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios, Manolo Zunicarmona, que te recuerda que la gloria es de Dios. Hoy tenemos a mí como invitado, porque es el segmento del gurú. El gurú, el gurú, el gurú, el gurú, el gurú. ¿Quién lo diría? ¿Qué privilegio? Qué privilegio. ¿Qué es eso? Su porrista. ¿Cómo su porrista? Esta es mi hermana. Bueno, more, mira. Y me apoya en todo. Yo a Ernesto le hago toda la porra que él quiera, menos mandarlo hacia ella. También. Muy bien. Ah, tú me vienes. Una greguería ahí, bien. De verdad, para mí un honor trabajar con Chulo Güey, un honor trabajar con Manolo Zuna, y un honor trabajar con mi hermana, mi estrella. Un honor servirles a ustedes. Gracias por estar con nosotros y por lo lindo que nos trata. El público acepta este programa de una manera tan particular y con tanta valoración que solo con humildad tenemos que decirles gracias. Miren, vamos a hablar de la importancia de los buró de crédito. ¿De qué son? ¿Para qué sirven? Es un tema que nos habían pedido algunos amigos y amigas que siguen Finanzas con Humor y que nos siguen también en otras plataformas, pero queremos tratarlo acá primero porque es la especialidad de este canal. Cuando hablamos de buró de crédito, muchas personas de inmediato piensan, por ejemplo, en Cicla, piensan en otro tipo, ¿verdad? No vamos a mencionar marcas, pero este es el sistema más conocido y piensan como que se trata de algo malo, como que fue un asunto que envió el enemigo de Dios para hacernos la vida más difícil, para complicarnos acceder a préstamos o a créditos en instituciones acreditadas a nivel nacional, pero resulta que es todo lo contrario. Es justamente un instrumento o instituciones, los buró de crédito, que nos ayudan a mantener en orden nuestras finanzas. Entonces, si lo tenemos que definir de una manera un poquito más técnica, ¿qué es un buró de crédito, Ernesto? Bueno, se trata de instituciones privadas que recopilan y almacenan datos que hablan sobre nuestro comportamiento financiero. Es decir, no es que el buró de crédito crea per se un estado de cosas y de datos que nos hacen daño a nosotros. No, es que nosotros con nuestro comportamiento vamos arrojando resultados financieros que estas instituciones almacenan, lo tienen al servicio de otras instituciones para crear un perfil en torno a qué tanto podemos pagar y qué tanto no podemos pagar. En ese sentido, en el buró de crédito solamente están los pobres y los malapagas. No, para nada. En el buró de crédito estamos todos los que accedemos a servicios formales financieros. Y el que está bien, que no debe un peso, ¿ten en el buró de crédito? Sí. ¿Haciendo qué? Muy buena nota. Muy buena pregunta, por cierto. Gracias. Está en el buró de crédito registrado con una... Te puedes ir, llámalo. Con una muy buena nota. Esta nota se llama score crediticio, que lo vamos a tratar más adelante. Pero ¿cómo se llega al score crediticio? Al score crediticio se llega luego de analizar tu historial crediticio. Es decir, tu historia de tomar préstamos y cómo te comportas con esos préstamos que tomaste. Cuando pensamos en buró de crédito, yo pongo un ejemplo muy sencillo, que lo he usado muchas veces hasta en talleres y eso, de que pensemos en cuando vamos a la universidad o al colegio o a la escuela y tenemos un examen. El buró de crédito, en ese caso, sería como el maestro que te da el examen. Es decir, si tú estudiaste, si tú hiciste tu tarea... No, si tú estudiaste, te pa' y aquí. Esa es discriminación. ¿Tiene título? ¿Eh? ¿Tiene título? ¿Nuria? ¿Te vamos a llamar a Nuria a ver si tú tienes título? Mañana me hizo mucho de la torre. Nuria, Nuria, tíratele al chulo güey al estudio de la vega. No, no, no. ¿No ves? Que ahora encontré irregularidad. ¿Tiene diplomas y cosas? ¿Eh? Sí. Y él tiene que tirar su placa, tú tienes la placa. Pero ya es de locución, la placa de YouTube. ¡Me amore! ¡Excelente! Bueno, si uno hace su tarea... La tía mía tiene una placa. Que se tiró... La que se tiró de la cotilla. Una plancha. ¿Cómo se llama, tía? Señores, si usted hace su tarea, estoy haciendo la comparación. Se dice el parentesco. La comparación. Miren, miren, miren. Veamos el buro de crédito como ese profesor. Si usted hace su tarea, si usted estudió para su examen, al momento de llegar al examen, usted podrá dar buenas respuestas. Sí. Porque usted estudió. El profesor va a evaluar su examen y le va a poner una puntuación. Y dependiendo de sus conocimientos, de qué tanto estudió y qué tan bien se portó, el profesor le va a dar una nota. Si usted estudió y pasó bien su examen, el profesor le pone su 95, porque se lo ganó. Ese 95 sería el score crediticio. Ese es el más alto. La puntuación. Te fuiste en A. Te fuiste en A, exacto. De 90 a 100 es A. En score crediticio sería más de 800. Más de 800 puntos hasta 1,000 es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, ¿por qué usted tuvo un buen score crediticio? Caso de la escuela, ¿por qué usted tuvo una buena nota? Porque usted se portó bien. Sí. Porque usted estudió. Porque no me la paga. Porque usted hizo la tarea. Es lo mismo con lo que hace el buro de crédito. Ellos ven tu historial de crédito, tu historial crediticio, que no es más que el mismo nombre te lo dice. Es tu historia en cuanto a tu comportamiento con préstamos. Ellos la van a recopilar y te van a poner una nota. Esta nota es el score crediticio. Que no se me olvide. Por ley, todos los dominicanos y las dominicanas tenemos derecho a acceder cuatro veces de forma gratuita a ver nuestro score crediticio. Tenemos derecho a cuatro. Tenemos a cuatro de manera gratuita. Usted lo dijo, tenemos derecho a cuatro. Porque cuando tú entras al score, te dice que tienes que pagar una membresía de qué sé yo cuántos dólares. Es que tú entras ocho veces, mi amor. Claro. Amazon cuatro. Recordemos, son instituciones privadas. Ahora, la ley. Ya te tienen que esperar diez años para volver atrás. Porque tú lo agotaste todo. En un mes. Entonces, ellos saben los atrasos que yo pago el teléfono y el internet. Eso también aparece. El teléfono y el internet. Claro. O sea, y también aparece el atraso de las mujeres. Manolo, eso no va a... Manolo. Eso no te regrese. No, hombre. O sea, si una mujer se atrasa, ¿no aparece ahí? Nada más de los hombres. Tú dijiste otra cosa. No, no, estamos hablando de un día atraso. Cuando tú te atrasa aparece... No, el que se entere de tú, mi amor. Yo entendí otra cosa. Tengo un atraso. Yo entendí otra cosa. El hombre se asusta, ¿eh? No me ha llegado. Sí. Wow. ¿Tú sabes qué? Mi amor, tengo que decirte algo. Yo la quiero bloquear. Yo quiero bloquear ahí mismo por WhatsApp. Bloquear. Amor, papá quiere hablar contigo. Ay, mamacita. Bloqueo, porque nunca es para darte buena noticia. No, muchachos. Tenemos que hablar. Nunca es bueno. Tenemos que hablar y memorándum nunca dan buena noticia. Señores, miren. Se te quite el apetito hasta que ella no te dice. Hasta que ella no te dice. Tú no comes. Hay una ley, la ley 288-05, que es la ley sobre sociedades crediticias y protección al titular de acceso a su información. Esta ley regula ciertos aspectos de estas instituciones. Recordemos que son instituciones privadas. De ahí la respuesta a Chuloway. Claro, la ley te da cuatro accesos gratuitos al año, pero si quieres más e inclusive tienes que pagar a estas instituciones privadas, porque justamente esa es la lógica de su funcionamiento. Ahora, les decía en torno al historial crediticio, que si usted tiene un buen historial, es sencillamente porque usted cumplió con su tarea, usted pagó a tiempo sus deudas, sus créditos y no se atrasó con ciertos servicios. Tú mencionas, por ejemplo, el caso del teléfono, del celular, internet, exacto. Si tú te atrasas, no porque te atrasaste un mes y luego pagas, no, no, no. Si tú, por ejemplo, caes a legal, ya ahí se crea una deuda. Esa deuda funciona como un pasivo. Así que tiene un efecto parecido, no es lo mismo, pero tiene un efecto similar a un crédito. O sea, ya usted tiene un monto de dinero adeudado que tiene que pagar. Ya usted creó un compromiso financiero que tiene que cumplir con dinero. Entonces, esto habla también de su comportamiento financiero y por lo tanto es registrado por estas instituciones. Por eso lo toman en cuenta. Y evidentemente que habla mucho de usted el hecho de que usted use un servicio, usted se beneficie de un servicio y luego no pague el precio correspondiente que usted mismo había aceptado o acordado pagar en un contrato cuando usted solicitó el servicio. Una pregunta. O sea, pero me imagino que para que tú aparezcas en cierto modo, a veces hasta manchado dentro de ese buro, es porque reportaron que tú pagaste o no pagaste. Porque yo imagino que si tú coges un san y lo coges alante, te dan el dolo, lo coges y no lo sigues pagando, eso no te aparece en el buro. No, eso no. Tú vas a un pica-pollón de los chinos, robaba y te desgaritaste, eso no te va a aparecer. O sea, es que los otros te delatan. Esto es lo que ellos son, unos tecachis financieros. ¡Qué vato! Eso es lo que ellos son, unos tecachis financieros. Tecachis financieros. Realmente, nos referimos a actividades formales. Por eso, me parece que lo habíamos establecido. Claro que sí. Una cabaña, una... Nadie va sin parada a la cabaña. Que es lo que siempre recomendamos, señores. En la formalización hay reglas. Y cuando hay reglas, hay también protección. La formalización es lo ideal y es lo que recomendamos. Evidentemente, un mal historial crediticio o un mal historial financiero viene de la mano de usted no cumplir con sus compromisos económicos. Bien, ahora venimos con el tema del score que lo habíamos mencionado brevemente. El score es una puntuación. Hicimos la comparación con las notas del colegio que va de 0 a 1,000. Usted rápidamente puede entender que un score... Bueno, digo de 0 a 1,000 para que la gente comprenda, pero estrictamente hablando suelen ir de 150 a 950. Pero bien, no importa. El mínimo de 150 es un score horrible, horrendo. El máximo de 950 es el score perfecto. Yo no... De verdad, yo no conozco todavía a nadie que tenga 950. Probablemente... Bueno, no. Gilbert tendría 1,950. Él supera, él supera. Pero un score, por ejemplo, por encima de 900, que de esos sí conozco bastante... Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Bueno, ese tipo de personas les llaman inclusive entidades financieras ofreciéndole altas sumas de dinero en préstamos. Una pregunta que nadie ha hecho. Esa pregunta es, hermano. A mí me gusta hacer preguntas que nadie ha hecho. Esa pregunta es, hermano. Un millonario que compra, por ejemplo, un canal. No lo paga completo. ¿Lo mandan para cicla? Depende. Ah, los ricos no yo. ¿Aquí hay ricos que deben tener ciclos? ¿Cómo que depende? No, depende del manejo. Millonario malapaga. ¿Cómo es el caso? ¿De quién? No, no, no. ¿De quién? ¿De quién? Ok. Ok. Entiendan lo siguiente. Ajá. Hay millonarios malapagas. El score se construye en base a muchas variables. Quiero decir, si usted tiene 10 canales y usted falló con uno y cumplió con 9, su score va a bajar. Pero no bajaría tanto como que usted tenga 10 canales. Estoy poniendo un ejemplo muy exagerado. Sí, sí, sí. Y que usted falle con 5 y cumpla con 5. ¿Se entendió? Si usted es millonario y tiene 7 tarjetas de crédito y falló en una, su score va a bajar. Pero no bajaría tanto como si usted de 7 fallara en 6. Es lo que quiero decir. Pero es que para grandes transacciones chequean el score. Por ejemplo, un millonario le chequea el score a otro millonario que le va a comprar. Que dice, ok, te voy a comprar, ¿qué te digo? Te voy a comprar esa fábrica. Esa fábrica que te la voy a comprar, te la voy a pagar en 3 pagos. El tipo dice primero, déjame chequear el score de fulano. Claro que sí. ¿Lo chequean? Claro que sí. ¿Y cómo él tiene acceso a...? Aquí viene, claro. Aquí viene el tema. Porque está la ley de acceso a la información. ¿Qué pasa? Fuera de los estamentos oficiales, lamentablemente, hay mecanismos extraoficiales por las cuales algunas personas obtienen este tipo de información. Se supone que en un negocio entre tú y yo, yo pudiera pedirte a ti, hey, chulo güey, ¿cómo está tu score? Yo te voy a prestar un... No, no. Nadio. El apodo lo dice. Y si chulo güey lo tiene bien, que es lo que yo me imagino, chulo güey no tendría ningún problema de decirme, gurú, tranquilo. El carro yo lo pongo a 3 quinéneas. En la lista de Forbes, tú has visto el chulo güey. El carro yo lo pongo a 3 quinéneas. Chulo güey. El carro yo lo pongo a 3 quinéneas en mi casa. Este estoy. Para no encontrarle a una gurú. Ernesto, tranquilo, tranquilo. Bueno, mi score crediticio está bien. Obviamente, Manolo, en este tipo de negociaciones, lamentablemente a veces estas personas muy poderosas utilizan formas que no necesariamente van... que están al margen de la ley. Si chulo güey le paga uno seno a Johnny. Claro, una operación. Ella no necesita eso. Estamos poniendo un ejemplo, hermano. Ella no necesita eso. Un ejemplo que estamos poniendo. Vamos a poner que tú... Yo sé que tú la estás enamorando, pero es un ejemplo que estamos poniendo. No estoy enamorando. Y él, por ejemplo, en la cirugía, paga uno y el otro no. Porque hay tígeres que no pagan los dos. Eso ha pasado. Adiós, para comprometerla. Y entonces... Díselo, tígeres, el código de la calle, nunca le pagas la dos de una vez. Tú le pagas una... Uno no lo sabe mucho. Hay que tener el compromiso de la otra. Uno no lo sabe mucho. La onda de la experiencia. Ay, sí. Yo no me sabía hacer código, Manolo. Y le queda tibia cuando está esto. Lo recién operada. Ese calentito ahí. Pues la he probado. Adiós. 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 Adiós, Manolo. Adiós. Te está revelado. Yo vi que yo he oído tantas cosas. Pero yo la asumo como mía. Pero bien, señores, miren. Estos temas pesan principalmente, y para la enorme mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, cuando queremos acceder a un préstamo. Ya sea a un préstamo para una casa o a un préstamo para un vehículo. Es importante estar pendientes de nuestro historial financiero, de nuestro historial crediticio, porque esto amplía o reduce las posibilidades de nosotros financiar proyectos que pueden ser hasta de emprendimiento, como también de consumo personal, que finalmente van acorde a aumentar nuestro nivel de bienestar. Es muy duro que usted haya ahorrado ese inicial para comprar su vehículo, pero como tuvo un mal comportamiento financiero en el pasado, le queda ahí hasta durante cuatro años, acorde a la ley, ese mal comportamiento, y no le ofrezcan ese préstamo que usted necesita para su vehículo. Por eso temas como estos son tan importantes. También cuando uno ve los historiales crediticios, hay un ítem que me parece muy importante, que es la probabilidad de incumplimiento de pago. Siempre y cuando esté menos de un 10%, eso es muy positivo. Al momento de que usted, por ejemplo, revise su propio historial de crédito. Ya hablamos del score. También hay algo que se llama chance de incumplimiento, que puede ir de 23 a 1, de 22 a 2, de 21 a 3. Si lo tiene a favor 23 y 1 en contra, maravilloso. También va muy bien. Esto quiere decir, por ejemplo, estamos hablando de 23 a 1, son 24 personas, de ahí se saca perfiles de cumplimiento de crédito. Y se determina cuántos pudieran cumplir y cuántos pudieran incumplir y en qué rango usted cae. Evidentemente, si usted está dentro de 24, 23 pueden cumplir y usted está ahí adentro, es que usted está bien. Esos son ítenes que aparecen cuando usted revisa su score crediticio. Ahora, a ver, creo que no se me ha quedado nada. Tenemos la definición básica, tenemos el tema del score. Me parece bastante básico la lógica de por qué necesitamos tener un buen score. Tú ves que no te estamos preguntando y que no estamos entendiendo. Gurú, gurú. Sí, por eso hago la pregunta. Yo tengo muchas preguntas, pero hay que dejarlo que fluya. Gurú, si yo cojo un préstamo, Gurú, si yo cojo un préstamo y por aquí y por aquí me atrasé, el préstamo llega legal, por ende pasa mano de abogado. Luego yo quiero ponerme al día con ese préstamo, pero vi el banco, no vi el abogado. O sea, quiero darle para atrás. ¿Se puede o ya tengo que saldarle a los abogados directamente? Mira, ahí hay un temita de ley que hubiese sido bonito tener a Pedro Manuel Casals. Inclusive él trabajó ese tema jurídico bancario. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia personal, sí te puedo decir que tú puedes ir a la institución financiera y hacer un acuerdo de pago a través de la institución financiera. Eso yo sé que se puede hacer. Hay temas legales que van más allá de una simple deuda. Yo te estoy hablando de que tú tienes una deuda, por ejemplo, de 10 mil pesos, venciste los plazos, te calculan la mora, te hacen el llamado, tú no accedes y te llaman y te dicen esto pasó a legal. Si tú muestras la intención de pago, ellos te lo van a recibir y tú lo vas a poder pagar. Eso yo te lo puedo decir de manera simple. Porque mira algo, usted habló de la ley, que después de cuatro años aplica para la ley del olvido. Y la 288-0. Pero en base a mi experiencia, esa ley no es efectiva. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo que de un préstamo del 2016, que hace más de cuatro años, hace siete años, no hace mucho, yo tenía 40 mil pesos en una cuenta y me lo jalaron. Me jalaron los 40 mil pesos y supuestamente no fue el banco, me salió como que fue el legal, o sea, un abogado, o el abogado que estaban ya encargados de ese préstamo. ¿Entiendes? ¿Dónde aplica la ley del olvido? Si hace siete años... No, no, espérate. ¿No será que hay que dar los 40 mil pesos en una cuenta? No, espérate. La ley del olvido, siempre y cuando tú pagaste la cuenta, esta ley no se llama ley del olvido. No sé si se entendió. Si tú dabes 10 mil pesos y tú lo saldaste, lo de los cuatro años es que esa deuda va a quedar durante cuatro años. Exacto. ¿Entiendes? Es la mancha que te queda. Es la manchita. La mancha te queda. La manchita se borra. Pero la deuda la tiene que tener en el azul. Pero se supone que si ya pasó a legal, el banco no me va a jalar ese dinero porque ya pasó a mano de los abogados. Tú lo sigues debiendo, mi amor. Pero no el banco. Maradito me la paga, tú lo sigues debiendo. Pero no el banco, el abogado. ¿Por qué no haces loco ahora? Puedo. No, 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 no. El cálculo. El cálculo. Ayer le espera que vaya a legal y que me desaparezca. Pero escúchame algo. Me usaron un tigre. La sigues debiendo. Pero me usaron un tigre. Tú lo sigues debiendo. Porque me entregué a mil y dos mil pesos no me lo jalaron. ¿Qué tigre? Cuando yo me confié que deposité 40. Pero es que te lo seguía debiendo Yo me voy a dejar que se vaya legal A ver que yo voy a hacer Pero yo ponía mil y dos mil pesos Nunca me lo jalaron Cuando deposité cuarenta Porque con dos mil no daba lo que tú debías ¿Cuánta era la deuda? La deuda eran como de sesenta Yo ponía mil y dos mil Y yo me lo jalaba el banco Es verdad que la ley del olvido existe Cuando puse cuarenta Me lo jalaron chulo güey Yo soy recoroso Fui allá revelado Es que tú debes No pasó el abogado No líder Yo pensaba que la ley del olvido Debes 20 acuérdate Yo pensaba que se se olvidaba allá Para que no se confunda nadie No hay una ley del olvido A nivel financiero Yo estoy hablando Yo hablé de una ley Que regula las sociedades crediticias Y regula el acceso A la información financiera del ciudadano Esa ley lo que establece es Que en tu historial crediticio Esa deuda que ya tú pagaste Porque tienes que saldarla Si tú no la saldas Va a estar ahí siempre Pero perdón Eso es aquí Porque en Estados Unidos Tú te declaras en bancarrota Y te buscan la vuelta Pero aquí no hay forma Tú te declaras en bancarrota aquí Y te arrastra Esa es otra cosa Cuando tú te declaras en bancarrota Le dicen al otro banco No le prestes No estás hablando De una Ya estamos hablando de una sociedad Estamos hablando de una empresa Yo estoy hablando aquí del ciudadano Ajá Usted como ciudadano Si tiene una deuda Usted no puede ir al banco Y decirle Ey Me quedé sin empleo Me declaro en bancarrota Ley del olvido Eso no existe No hay amor Y cuando una empresa Se declara en bancarrota También hay consecuencias económicas Muy graves Ernesto Pero que afectan también Tus posibilidades futuras No es que tampoco eso es bueno Y que te salvaste Los empleos que se perdieron Están ahí Las deudas están ahí Que hay manera Que los ricos se pueden proteger Que si la deuda La tiene la empresa Y se declara en bancarrota La deuda ¿Quién es que la tiene que pagar? La empresa No tú ¿Entiendes? No la persona física Manola Osuna O sea que tus bienes Tú no tienes que tocarlo Para saldarlo de la empresa Es la empresa O sea Son temas muy distintos Y no me gustaría porque Mezclar Si lo mezclamos No te van a quedar temas Para otra entrega Si lo tratamos Todos hoy No te van a quedar Ernesto Seguimos con score crediticio Para el ciudadano Que la mayoría que nos ve Son ciudadanos Con esa persona Que no tiene de dónde Sacar el dinero para pagar O sea Exacto Ok Aquí viene el tema De aquí sale el buro Buro de crédito Queda muy claro Que los buro de crédito Son los que recopilan La información Ellos no son culpables Ni responsables De su historial crediticio Ni de lo que usted hizo Ni de sus deudas Ni de su problema Con el banco Eso es muy bueno Que quede aclarado Ahora El banco Bien Si usted tiene una deuda Si usted tiene una deuda Y perdió su empleo Usted puede acceder A su institución financiera Y buscar lo que se conoce Como un acuerdo de pago ¿Para qué? Para extender Se puede extender El plazo Del monto total Se puede reducir Las cuotas de pago E inclusive En circunstancias Excepcionales Se han hecho Se ha frisado Temporalmente El pago de las cuotas En circunstancias Excepcionales Y se ha permitido Una especie de prórroga Pero eso usted Tiene que irlo a hablar Con su agente financiero A la institución financiera Formal A la cual usted pertenece Y crear Y buscar Ese acuerdo de pago Que evidentemente Está contemplado Pero si La deuda no se borra sola Bajo ningún concepto A eso voy La deuda va a quedar Oye como es la deuda La deuda es como Cuando tú eras tiguerito Que te hacía pipí Te levantaba de madrugada Te cambiaba el pantaloncillo Pero la mancha Queda en el colchón Quítasela al colchón Al sol Había que ir a lo pal sol El pantaloncillo se quita Pero la mancha Así funciona Síguete haciendo pipí Así funciona la vida O sea La vida funciona así Exacto Con el tema del dinero A veces Pensamos Que es como Un instrumento mágico Que no tiene fundamento En la realidad Y para nada El dinero es sencillamente El medio que tenemos Para obtener otras cosas El dinero es el reflejo Que sirve hasta para valorar Otras cosas que ya poseemos Por ejemplo Tenemos que alimentarnos La comida La compramos Con dinero Exacto Ese fue El mecanismo Que la raza humana Se inventó Para poder distribuir Los recursos De una manera Más eficiente Han habido Han habido otros mecanismos En la historia De la humanidad Pero nunca han sido Tan eficientes ¿Qué pasa si yo me como La comida Y no le pago A quien la produjo Que entonces Quien la produjo Pierde Totalmente Es eso O sea No es un asunto De que ellos Son diabólicos No Es que el banco Te prestó un dinero Con un requisito Que usted firmó O sea Usted se comprometió Si usted lo considera Injusto No lo firme ¿Por qué ellos no toman En cuenta la sinceridad De la persona? Porque Hay personas que cogen Un préstamo Y le dicen ahí mismo Al que le pasó El préstamo Ha aprobado Le dicen Pues nada Nos vemos en los tribunales Y la persona se va Ya tú sabes Que él no te va a pagar Y ellos no toman en cuenta Tu sinceridad Nada Nos vemos en los tribunales Hay un tema No vale la sinceridad Yo Yo pienso Esa no la pago yo Que hay que privilegiar Hay que privilegiar La sinceridad La honestidad Exacto El decoro humano El problema es que En primera instancia Alguien serio Y con decoro No va a asumir una deuda Que sabe que luego No podrá pagar Eso lo hace un charlatán Entonces Cuando se cae ahí Ernesto No se fue sincero Desde el principio Pero hay situaciones Que pasan Por ejemplo La pandemia Fue algo que llegó Inesperadamente Que probablemente Alguien antes de la pandemia Tomó un vehículo Lo que sea Porque tenía trabajos Y de repente Todo se cerró Es así ¿Qué pasó durante la pandemia? Mi caso en particular Yo estaba pagando Mi vehículo todavía Mi institución financiera Me dio un plazo De tres meses De prórroga O sea Yo durante tres meses No tuve la obligación De pagar la cuota mensual De mi vehículo Yo asumí ese plazo Y me comprometí Que al cuarto mes Iba a retomar El pago de mi vehículo ¿De dónde lo sacaste? Gracias a Dios Empeñate tu anillo De graduación Gracias a Dios Gracias a Dios Lo pude conseguir Y al cuarto mes Lo pude pagar Pero fíjate Y cómo Fíjate que Fíjate que hubo Una negociación En donde ellos Entendieron Y luego yo pude cumplir No, volví a trabajar Ustedes saben Los que trabajamos Comunicación Sabemos que hasta por Zoom Estábamos haciendo programas Se abrieron canales De YouTube Inclusive Y en el caso De muchos Hasta artistas Como el caso De nuestro querido amigo Manolo Zuna Pudo seguir Sí Ahí fue Manolo Zumbando Ahí fue Manolo Zumbando Manolo por el mundo Claro, claro Yo me pregunto Si una mujer Decide olvidar Si una mujer Va donde A una empresa financiera Y pide un préstamo Y la gerente Que le apruebe el préstamo Es otra mujer Y ella no paga No debería haber Sororidad en eso Es que Mujer como mujer El tema El tema La sororidad importante Que te tiempo Vuelvo a lo mismo Sí La humanidad La humanidad Es lo primero Pero cuando usted va A una institución financiera A buscar un préstamo Usted se compromete Hasta por contrato A cumplir Negocios Son negocios Estipulaciones Y veamos Porque uno piensa En el banco Que está dominado Por gente muy rica Y de mucho dinero Pero veamos El tema del préstamo Hasta nivel interpersonal El tema del compromiso Yo tenía una amiga Hice algo que yo no hago Pero yo siempre Le doy chance Como a seguir creyendo En la raza humana Y muchas veces Me siguen decepcionando Muchas veces Los humanos Nos decepcionamos Unos a otros Yo nunca recomiendo Prestarle un amigo No es buena idea Porque hasta termina Una amistad Luego de que no se paga Ese préstamo Porque es que si vamos A hablar de seriedad Señores la seriedad Debe empezar Hasta por cuando usted Tome el préstamo Si usted es serio Usted paga Eso me lo enseñó Mi papá Un hombre serio Prefiere dejar de comer Para cumplir Con un compromiso Con otra persona La comida es sagrada El problema es que Si se lo presta Pierde la amistad Y si no se lo presta También pierde la amistad Una amiga mía En contra de mis propios consejos Yo le presté Una cantidad de dinero ¿Por qué tú tienes que decir Eso de nosotros? No, 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 no No fuiste tú Nadie de aquí Y no voy a decir el nombre Porque la idea no es hacer Y eso Que ya te podía pagar en carne también La idea no es hacer No, no, por Dios No, ya no Señor, mi hermano Eso tampoco es serio El tema es el siguiente Eso no es serio Le pregunto 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 Perdóname Ernesto Lo que pasa es que Tú estás mirando Todo desde tu cristal Tengo que sacar Esa mentalidad Porque además ¿Quién te dijo a ti? Por ejemplo A mí me gustaría Apretar la jajón ¿Entiendes? Para que te pagues Y decirle No me pagues No, no, no Eso lo estás diciendo tú Eso lo estás diciendo tú Ernesto, adelante Dios mío Señor Yo te voy a llevar Mi cicla Y recuerden Que este programa Se llama Finanzas con Humor Si tú no pagas Él te cobra Estamos en finanzas Dele Escúselo señores Hubo una vez Dele Hace mucho tiempo Oh, tú tienes historia Gurú Ok, cuéntale Hace mucho tiempo El gurú venía Y se hablaba Con cierto nivel De respeto Ya no Eso murió Murió Eso murió Porque Jesús Es verdad Antes yo veía El gurú Mira como Oye Porque él tiene Que contaminarse Un poco Yo me refiero A ustedes No el gurú Yo vengo Igual No gurichi Pero cuéntanos ¿Qué pasó? Tú le prestaste Les decía Intentaba decirles Algo muy serio Miren ¿Qué sucede? En contra de mi Concero Pero ya le van a poner Otro programa En contra de mi principio Yo le presté A esa amiga Y pasó lo que yo me imaginé Que iba a pasar ¿Qué pasó gurú? No cumplió No cumplió Ha pasado más de dos años Yo dejé de cobrarle Ya ni me escribe Me imagino que tendrá vergüenza Y se perdió una amistad No dinero que no tiene Por un préstamo Se perdió una amistad Por un préstamo Entonces Tienen un buen punto ahí Entonces ¿Qué pasa? Por eso vuelvo Insisto Yo lo hice como otra vez Como uno hace esas pruebas de fe Déjame ver si todavía La raza humana se porta ¿Qué te había pasado ya? Claro hermano Es que eso es una muy mala idea Con otra mujer Te vio pasar con otra mujer No y con varones A los amigos no se les presta A los amigos si usted puede Usted le da Usted lo ayuda No le quiere prestar Pero le quiere dar Él lo quiere prestarle Él le quiere dar Este se inventó el gurú Porque él sabe que Este se inventó el gurú Papá Este se inventó el gurú No ayude a mi cabeza No le preste Dale A su amigo usted le da No ayude a mi cabeza Usted le regala el dinero Exacto Pero no recomiendo Prestar a amigos ni a familiares Ayúdelo Y de muy buena fe De muy buena fe Si lo que necesita Es una nevera Y usted puede Sí se la compra Igual los medicamentos Lo que sea Mira gurú Tú tienes un poco Si por ejemplo Ronnie y Mena Le piden un préstamo a uno ¿Qué tú recomiendas? Y ahora Dale o préstale Yo prefiero préstale Yo también Yo le pregunto Yo prefiero pregunto Y quien quiero me pague Digo vamos a dar algo así Eso así Ron Quédate con él Yo lo voy Tú me prefieres Dale o préstale Ustedes están muy dañados Fájate así No me pagues Regálalo Ustedes están muy dañados Es verdad lo que dice el gurú O sea De tener una muy buena amistad Después tú vienes Con toda la buena fe Prestas ese dinero Y después Tú eres el enemigo Porque tú estás cobrando tu dinero ¿Entiendes? Entonces ahí hay doble pérdida Lamentablemente Gurú Pero seme sincera Con esta pregunta ¿Qué te dolió más? ¿Qué te dolió más? ¿Perder el dinero O perder la amistad? Perder la amistad Perder el diablo Amigo tú lo consigues cada rato Por lo cual es tan difícil No Y quizá Ante un escenario como ese Quizá la amistad nunca fue sincera Habría que ver Habría que ver Hay muchas cosas que valorar Pero Queda claro ahí La recomendación No es bueno esto de dar consejos En estos tiempos Uno habla de su experiencia Y dice lo que cree que es lo correcto El que quiere lo asume Y el que quiere no ¿Es recomendable gurú Ser garante por DEN? ¿Y qué es eso Manolo? Ser garante por DEN DEN Señores miren La cosa está tan difícil Que yo De verdad Hay que pensar dos veces Para ser garante Y hay que estar muy seguro Que si se va a ser garante Es de una persona muy confiable Y que la conoce bastante Como están las cosas ahora Temas que afectan Nuestro puntaje crediticio Quiero que quede en acta Evidentemente No pagará tiempo Sus compromisos financieros No pagará tiempo Las tarjetas de crédito Recuérdense que hay un segmento Sobre las tarjetas de crédito Que hicimos Acá en la hora del gurú Los recomiendo mucho Búsquenla Para que sepan manejarlas mejor Pero atrasarte con las tarjetas Te tumba de una manera muy dura El puntaje crediticio El score Sobregirarte con las tarjetas También le da muy duro A tu score Lamentablemente No pagará tiempo Tus servicios Como la energía eléctrica Como el teléfono El celular El internet También te afecta Sensiblemente tu historial Y esto es muy importante Cuando usted cancela Su tarjeta de crédito Cerca de la fecha De un préstamo Hasta eso lo toma en cuenta Hay muchos factores Que usted cree Como que no le afecta Y le puede también Dañar el crédito Tener muchas tarjetas De crédito A pesar de que quizás Sus ingresos No son los mejores También tiene un impacto Utilizar su tarjeta De crédito Para sacar efectivo También tiene un impacto Te afecta Es algo Sí, es algo Que tampoco Tampoco recomiendo Es mejor Si usted va a comprar No sé Un celular Que cuesta 20 mil pesos Un ejemplo Y usted va Y con su tarjeta de crédito Saca 22 mil Del cajero Estoy poniendo un ejemplo Dice que para quedarse Con esos 2 mil pesitos Adicionales Y compra y paga efectivo Eso le afecta el historial Sin embargo Si usted va con su tarjeta Y lo paga directo Los 20 mil y ya Es mejor Ok No sabíamos eso Hay un tema Sí Porque tú dices ¿Cuál es el problema? Sí, pero en efectivo Tú estás cogiendo un préstamo Importante Y con la compra Tú estás haciendo un crédito Es el mensaje Ey, profundo ahí Manolo ¿Qué pasó? Profundo Manolo Encontró el suyo el gurú No, lo interesante es que Sonó bonito Pero no es así Claro que no es incorrecto Por Dios Es que de verdad Pero lo dije con seguridad Pero lo dijo con seguridad Lo dije con seguridad No importa Yo me tomé dos segundos Para Ellos no lo creyeron A eso es lo que vale Yo lo creí Yo lo creí Yo me acuerdo No, los dos son créditos Exacto La diferencia es la liquidez Ok Cuando usted saca dinero en efectivo Usted le está mandando un mensaje A su institución De que no tiene liquidez Ya, bro Que tú eres Es eso Es que hay un tema Y necesitas el efectivo Cuando tú pagas directamente El artículo Tú le estás mandando El mensaje a la institución De que estás utilizando Tu tarjeta de crédito Un ejercicio de crédito De manera normal Claro Para ellos si están Desembolsos De la tarjeta Sí, avances efectivos Sí, por eso te digo Es que no los recomiendo No ¿Directamente por la aplicación? No Es para darte la madre Es lo mismo Es no utilizar Tu tarjeta de crédito Para obtener efectivo Sí Es eso Ellos te lo dan Pero se lo mandan Se lo mandan a los americanos Para cuando tú vayas a un cabizas Por el mensaje que envías Ah, pues no lo vieron ellos No es lo mismo No lo vieron Tú a comprar Un producto de 10 mil pesos A tú sacar el efectivo De 10 mil pesos De tu tarjeta de crédito E ir con ese efectivo A comprar el producto No es el mismo mensaje Que estás enviando De verdad ¿Qué hacer ante un mal historial De crédito? Lo primero Crear un plan Para pagar Tus deudas Para pagar tus tarjetas De crédito En Estados Unidos Ustedes cuentan con Debt Freedom Por ejemplo Que es la institución De nuestro amigo Juan Carlos Gilbe Aquí usted cuenta Con su capacidad Para generar recursos Y hacer planes En cuanto a su educación financiera Genial En República Dominicana Recomendable siempre Hacer su presupuesto Para identificar Aquellos gastos Que usted puede controlar Para identificar Sus gastos compulsivos Y para ordenar Su consumo Y así poder reducir Un poquito de consumo Para pagar deudas Siempre recomiendo Hasta recortar ahorros Si es necesario Para saldar deudas ¿Por qué? Porque la deuda Genera tasas de interés Que estaría por encima De la rentabilidad De su ahorro Por lo tanto En términos netos Usted estaría perdiendo Obviamente estoy hablando De deudas por consumo De ciudadanos comunes Y corrientes No estoy hablando Del tipo de deuda Por ejemplo Para una empresa Ese es otro tema Que trataríamos En otro segmento Tienes que decir En otro segmento Del gurú Claro Pero tú no lo pongas Hasta hoy ¿Y a qué va a venir después? Ah, lo está bien Una buena estrategia Esa Miñéngalo Miñéngalo ¿Quiénes se supone Que pueden ver Su historial crediticio? ¿Quién? Solo empresas Solo ricos Los pobres Lo agotan El mismo día Y tras las cuatro veces Solo empresas Con lo que se conoce Por la ley Como un propósito Permisible Pueden tener acceso A su historial crediticio Principalmente Instituciones financieras Instituciones de seguros Instituciones Que tienen que ver Con El consulado americano Con manejo financiero Tú sabes Que ahí hay un tema Ahí hay un tema Que se lo voy a dejar A los abogados Pero hay informaciones Que ellos manejan Que bueno Grupo Cuando llegan Correos Del historial crediticio Correos que te llegan Eso es positivo O negativo Eso es bueno Porque te permite Analizar cómo estás Acuérdate que tienes Acceso gratis Cuatro veces al año También una herramienta De la superintendencia De bancos Para nosotros dominicanos Se llama Lo apunté acá Se llama Servicio de central De riesgo En donde hay un reporte Sobre tu comportamiento En cuanto a préstamos Que puedes también Evaluar y acceder a ella De manera gratuita Esto está en la página De la superintendencia De bancos Para nosotros Los dominicanos Finalmente Yo creo mucho En la prevención Porque hasta cuando Se habla de medicina A mí siempre me ha llamado La atención Que la medicina oriental Se enfoca mucho En la prevención En lo preventivo Si en lo preventivo Y la medicina occidental Se enfoca mucho ya En lo paliativo Luego de que usted Tiene la enfermedad Remediable Yo prefiero exacto Yo prefiero prevenir A tener luego Que remediar E insisto siempre con esto Un hombre inteligente Aprende O una mujer también Un ser humano inteligente Aprende de los errores De los demás Ahora Un ser humano necio Un ser humano absurdo Repite el error De los demás Y les digo algo Inclusive Hay seres humanos Que no aprenden Ni de sus propios errores No es verdad Creo que ya sería verdad O sea en términos de errores Come boca Pa' que así Tú comiendo Come boca Está lindo que iba el segmento Si come boca Pa' que tú aprendas Donde que el otro Está equivocando Si tiene que vivir Comiendo boca Entonces Vamos a tomar Estos bloques Y fíjense Que básico Intentamos hacer Este segmento Y que llano Que sencillo Para que se entienda Porque el asunto De las deudas Hasta le daña La vida A cualquier ser humano Vidas se han perdido Por este tema De las deudas Entonces es importante Que estemos conscientes De cuáles son Nuestros ingresos Que entendamos Que en economía En finanzas No hay magia Que si usted gana 50 mil pesos mensuales Con eso es con lo que usted Cuenta Para sus actividades Entonces Ahorrese Hasta donde la sábana Le alcance No quiera Por ánimo de aparentar En aras de seguirle el paso A esta sociedad consumista No quiera Y para mostrar Más de lo que usted tiene No se endeude Sin necesidad Porque está poniendo En peligro No solo su bienestar Sino hasta su vida Sí Y la calidad También de salir Hacia adelante La posibilidad De salir hacia adelante Suya Y de su familia Paguemos a tiempo Nuestras facturas Son compromisos Que asumimos Son servicios Que utilizamos Que también tenemos Luego que honrar Apaga el bombillo Cierra la llave Sean prudentes Con el uso Que dan A esos servicios Contratados Intentemos ser responsables Con nuestros créditos Y estemos muy atentos A como evoluciona El uso De nuestra tarjeta De crédito Les dejo una pregunta A todos ustedes Queridos amigos y amigas Me gustaría saber Si han solicitado Su historial Si lo han consultado Y como les está yendo Como ustedes están En torno a su score crediticio Y que han hecho En caso de que tengan Herramientas Que nosotros aquí No mencionamos Para mejorar Su puntuación A nivel de crédito Muchísimas gracias Por estar nueva vez En otra hora Del gurú Le agradezco Infinitamente A Manolo Zuna A Chulo Way Y a Honey Estrella Por haberme acompañado Y ayudarme a hacer Más ameno Un segmento Que de lo contrario Pudiera ser un poquito Aburrido Edificante Que sería solo edificante Y educativo Y ya De gurú on time Un aplauso Y ya ¡Hasta la próxima!